¿Cómo funciona el aumento de las dietas? ¿Cómo funciona el aumento de las dietas? Yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que básicamente avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad. O sea, que no se aumenten el sueldo ahora. Bueno, nosotros no lo hicimos. Los jerárquicos de acá no lo hicimos. Entonces, ¿te parece mal que los diputados suban el sueldo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres. Claro. Y más de 10% de argentinos indigentes. Entonces, que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata. Claro. Vuelvo al tipo.